Hola Una vaquita de San Antonio de oro Y camina, mirá Hola 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 Es de oro, mirá, mirá como brilla Que hermosa que es Está viva Si, está viva Ahí está caminando Es de oro, mirá Parece una cadenita Un dije, mirá Mira, está caminando Camina despacio Ponela más lejos que no se ve bien Es como de oro Mirá, mirá como cabina Es de oro, mirá Mirá, brilla con el poquito sol que hay ¡Héctor! ¡Héctor! Mirá, una vaquita de San Antonio Una vaquita de oro de San Antonio Dejálo, está comiendo, dejálo Dejálo, Héctor, está comiendo